En este video tengo el placer de narrar en español el video que realizó nuestra alumna Marisol Valdés sobre la permeabilidad en el envasado o empaque de alimentos. La permeabilidad es muy importante para muchos aspectos de nuestro estilo de vida. La permeabilidad es la medida en la que un líquido, sólido o gas pueden pasar a través de un material. La permeación tiene lugar en nuestra ropa, la tierra y en muchos otros objetos. Nos enfocaremos en la permeabilidad en los envases de nuestros alimentos. El envasado de alimentos es lo que nos permite a los consumidores comprar alimentos frescos y mantener esa frescura por un tiempo un poco más prolongado. Antes de comenzar con el envasado de alimentos, estudiemos un poquito la historia de la permeabilidad. En 1748, el primer experimento de permeación fue probado y observado por Mr. Noyet. Noyet realizó el experimento de permeación utilizando un tejido de marranito para cerrar una botella de vino y sumergirla en un recipiente de agua. Luego notó que el tejido se hinchaba y sobresalía de la botella. Cuando quitó el tejido, la botella liberó el agua a presión en el aire. Noyet luego realizó el experimento a la inversa y se dio cuenta que este tejido era succionado hacia el interior de la botella. Este fue el primer experimento que confirmó la permeabilidad en los materiales. A Noyet se le conoce como el padre de la osmosis. En cuanto a la permeabilidad del envasado de alimentos, los alimentos deben empaquetarse con materiales adecuados para que no transfieran gases o líquidos que después los echen a perder. ¿Cómo podemos averiguar cuánta permeación ocurre en cada material? Una manera simplificada es usar la ley de Fick. En esta podemos encontrar el factor de permeabilidad de cada material. En esta encontramos el flujo de moléculas a través de una membrana permeable. Tenemos el cambio de presión, el área superficial, la constante de difusión y el espesor del material que se está analizando. Depende del alimento que queremos conservar, es como vamos a seleccionar el material con el que lo queremos conservar o con el que lo queremos envasar. Estos materiales pueden ser de metal, plástico, vidrio o papel. Se sabe que el empaque de metal tiene la menor permeabilidad, siendo el mejor para empacar alimentos ya que no permite el paso o liberación de ninguna sustancia en el contenedor. Los envases de vidrio también tienen una permeación muy pequeña y son perfectos para el almacenamiento de alimentos muy sensibles a los gases. El plástico puede variar dependiendo del plástico que se utilice. Uno de los más comunes es el traftalato de polietileno, el PET. Es el que se encuentra casi siempre en las botellas de agua, de refresco, de jugos. Luego tenemos los de papel. Los de papel tienen una alta penetración, pero generalmente se usan para alimentos secos. Si el papel se recubre con una resina, entonces también lo podemos utilizar para almacenar líquidos, como en el caso de la leche. Obvio que en el envasado de alimentos queremos una baja permeabilidad. De lo contrario, la comida se echará a perder. Una exposición excesiva al aire hará que la comida se oxide, que se vuelva rancia. La oxidación de los alimentos también puede proveer un entorno perfecto para que los microorganismos crezcan y también echen a perder la comida. Entonces, ¿qué empaque podemos escoger? La permeabilidad es afectada por la interacción con los alimentos, los aditivos, el medio ambiente, exposición excesiva de aire, líquido, en fin, hasta la transportación de los alimentos influye en el material que debemos de seleccionar. A pesar que dijimos que el metal es el que tiene el factor de permeabilidad más bajo, hay muchas otras razones por las cuales a veces se escoge un papel cubierto de una resina o el plástico. Mucho de esto tiene que ver también con el peso y el costo del material. Hay todavía mucho por innovar en esta área. Los invito a pensar un poquito qué pueden hacer ustedes. Me duele, ¿qué? Un poquito más. No hay cosas. No hay cosas. No hay cosas. No 83. Un animal.